Oye, y hoy tenemos el grupo de Members Club de Maratín. Para conocer más sobre estos espacios y entretenimiento, avenidades y charlas, llámanos Members Club de Maratín. Danilo. Oye, importante esta noche a las 10 y 30 es Rimmis, así que no se lo pierda nadie. Y no se pierdan el especial, el apagón, edición especial, ahora a las 4. Ahora no hay tiempo para más juegos, pero mañana con Lujo Sin Luz regresamos.